Tira fuerte que ya sabe. Tira fuerte. Ah, tiene dos pestañas. Una de un lado, otra de un lado. Veo mucho cabeza. Para, 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 para. Espera, 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 no saques. ¿Le hizo un móvil para sacar una foto? ¿No está con una foto? Un momento, ¿sacaré una foto de cómo está? Sí, sí, sí. Me enfoca con la linterita. Yo estoy haciendo vídeo para tus apapotos. Hace, hace... ¿Qué es lo que es? Pues, vas de la hoja. Mira. Mira, ahí sacarlo y ponlo de aquí. Uno a uno. Sacar uno a uno que se vea todo. ¿No se le falta un curso de audiovisuales? ¿No trajo guantes o no los chalos o no los perros de coches? Nadie toca sin guantes, suave. Vale. Mira, no tienes una luz indirecta de un color más desvaído para que no sea... Dale, dale, dale pa' un lado. Gírala y alumbra un poco menos. Si, se alumbra mucho y... Gírala, gírala. Y el cabezal, el cabezal, gíralo. Eso no puede ser así, ¿eh? Llevar a... No, tampoco. El encargado de iluminación lo está haciendo... Gírala, gírala la... La linterna. El cabezal gíralo y baja la intensidad. Ah. Vale. Sí, sí. Vale. Vale. Está muy fuerte de todo. Pero más que mi teléfono graba de todo, ¿sí no? Ah, sí, sí, ¿no? A ver. Correcto. Mira, hay droga ahí dentro. Este tiene un droga. No, no. Ah, bueno, es de uno que mirarlo, macho, en el pie. Debo mirar que no hay más, ¿no? 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 ¿Ya? Sí. Debo mirar que no hay más.